Para recaudar los más de 70 millones que se necesitan para las jubilaciones y pensiones, se aumentará la recaudación tributaria de impuestos aplicados a los juegos de azar y la extracción de minería no metálica. Los jubilados y pensionados que reciben menos de 250 balboas recibirán un incremento de 50 balboas mensuales. Los que reciben entre 250 balboas con un centavo hasta 270 balboas, 45 balboas mensuales. De 270 balboas con un centavo hasta 300 balboas recibirán 40 balboas mensuales. De 300 balboas con un centavo hasta 400 recibirán 30 balboas mensuales. Y los que ganan entre 400 balboas con un centavo hasta 800 balboas recibirán 20 balboas mensuales. Que vas y cobro 100 dólares por quincena. Y la canasta básica me cuesta 180. Estoy enjaranado hasta aquí a las narices. Qué esperanza hay del pobre. Porque los aumentos que han llegado y todo lo que ha llegado a Panamá en ganancias se queda entre los ricos. Por su parte, directivos de la Cámara Minera pedirán una reunión al Ministerio de Economía y Finanzas para conocer de esta decisión. A nosotros no nos han dicho nada, no sabemos nada absolutamente, no nos han comunicado el mecanismo que se va a utilizar. Solamente sabemos lo que ustedes saben. También habría que analizar si este incremento en el impuesto afectará el precio de los materiales de construcción y por ende el de las viviendas. Jenny Caballero, TVN Noticias.